No sé qué hacer cuando no estás aquí No sé en qué pensar cuando todo lo pienso es ti Y es que con tus pupilas, tu gran efecto va mi corazón Solo en mi habitación, me encuentro escribiendo una canción Una que me inspiró, cuando sus ojos me miró Un efecto en el pecho pegó, algo de ella me llamó No sé qué fue pero, fue mágico Qué lindo sería, llegar a amarnos algún día Dime qué pasaría, si trato de amarte día con día Nena todo por ti daría Nena que esto no es mentira Y es que con tus pupilas, le causas gran efecto a mi corazón Y es que con tus sonrisas, aceleras fuertemente mi respiración Y es que con tus mejillas, robarte un beso esa es mi tentación Y es que con tus sonrisas, le causas gran efecto a mi corazón No sé qué hacer cuando no estás aquí Y no sé qué pensar cuando solo pienso en ti Hey cariño, yo te quiero amar Tú no tengas miedo a lo que nos vaya a pasar Yo sí te respeto, yo sí te respeto Y soy muy sincero, por eso yo te quiero Qué lindo sería, llegar a amarnos algún día Dime qué pasaría, si trato de amarte día con día Nena todo por ti daría Nena que esto no es mentira Y es que con tus pupilas, le causas gran efecto a mi corazón Y es que con tus sonrisas, aceleras fuertemente mi respiración Y es que con tus mejillas, robarte un beso esa es mi tentación Y es que con tus sonrisas, le causas gran efecto a mi corazón Eh, este florón récord chula Es el cab ESG, esto es para ti Jajaja Jajaja Jijij Gracias por ver el video.